bienvenidos a mi canal nuevamente hoy voy a hacer a un pollo a la naranja para eso tengo un pollo de 8 libras le vamos a agregar piña unos trocitos de piña dos cebollas nueve dientes de ajo esto que voy a preparar es para tres pollos la la marinación es para tres pollos si ustedes solamente van a hacer uno pues van a bajar los ingredientes para un pollo solamente van a poner unos dos trocitos de piña la mitad de una cebolla pero yo voy a hacer tres voy a triplicar los los ingredientes y es por eso que yo les digo dos cebollas grandes nueve nueve ajos también tengo tres cucharadas de sazón completo también dos cucharadas de pimienta un cuarto taza de vinagre este vinagre blanco podemos usar del vinagre que el mejor nos guste dos tazas de naranja la naranja es para jugo que le llamamos o sea valencia que no es ni tan ácida ni dulce sino que es entre medio ahí está el ácido de la naranja también tengo taza y media de mostaza salsa inglesa eso es al gusto también tengo apio una ramita de apio y otras de perejil y estos son los ingredientes que vamos a colocar para nuestro pollo el jugo de la naranja todo esto lo vamos a licuar la pimienta el ajo y la cebolla la piña si nosotros queremos agregar consomé de pollo allí es el momento de agregarle la salsa es al gusto podemos colocarle unas para un pollo unas dos cucharadas el vinagre vamos a dejar estas ramitas para colocárselas al pollo en en la salsa cuando ya lo estemos horneando y así vamos a colocar todo si ven bastante mostaza es porque recuerden son tres pollos tenemos que untarlos muy bien que quede bien contadito los tres pollos ustedes van a colocar para uno solamente media taza yo aquí tengo taza y media y hoy pues al igual bueno ya de maría el licue y hoy vamos a ponerlo en el pollo y voy a también a colar un poquito porque el le voy a a inyectar y para para inyectar lo tengo que colar una parte y así coladito vamos a para que pase en la aguja porque si no no va a pasar entonces así de esta manera para que nos agarre muy bien el sabor en todo el pollo aquí está solo es el el lo delgadito de la salsa y luego pues vamos a inyectarlo y así es como vamos a ir inyectándolo en toda la pechuga para que agarre ese rico sabor y así es como vamos a marinar todo el pollo o sea la pechuga porque la pechuga es la más simple lo que sobre vamos a marinar todo y así es como lo vamos a dejar toda la noche vamos a untar aquí también por dentro esta grasita no se la quite porque yo no le voy a echar otro tipo de grasa sino que solamente la que despida el pollo miren que rico se ve si ustedes supieran el olor que está despidiendo este pollo o sea todos los los ingredientes es muy delicioso así lo vamos a tapar con papel film para que nos quede marinado bueno y con este papel film vamos a taparlo muy bien si ustedes ven de que allí me quedo más salsa es porque ya les dije que son tres los que voy a marinar miren así muy bien tapadito si nosotros queremos llevarlo a la nevera pues lo vamos a guardar en la red y si no pues así y ya no se nos arruina porque ya lleva la preparación del marinado y así no se arruina y nos vemos hasta mañana si dios así los permitiera esto lo voy a poner mañana cuando ya lo vaya a hornear se lo voy a poner a un lado y al otro para que le dé más sabor al pollo por eso no lo licue sino que así lo voy a poner a los lados para que haga ese rico sabor así es como nos ha quedado nuestro pollo bien rico y delicioso doradito y también si lo queremos más dorado pues podemos ponerlo otro tiempo más porque yo le di una hora tapado lo tapé con papel aluminio y le puse estos papelitos acá en las alas y en las patreras en las piernas porque no quiero que se me queme de las alas entonces lo puse una hora tapado al horno luego que ya sacó sus jugos entonces le quite el papel y lo puse otra hora más sin el papel una hora más así es como nos ha quedado y los jugos la salsa del pollo ahí la tengo lo podemos acompañar con la salsa que del jugo de naranja o con salsa tradicional salsa criolla ahí en mi canal les voy a dejar el link para que vean la salsa criolla que podemos acompañar nuestro pollo o pavo o lo que sea esa salsa es estándar que la podemos ocupar en cualquier carne que nosotros decíamos entonces ahora pues después de que les he presentado este delicioso pollo porque recuerden eso es rico aquí en mi cocina se siente delicioso el olor muy rico lo he dejado un poco así clarito porque no lo voy a dar bien doradito porque este es un encargo es un encargo que me ha hecho una persona entonces aquí está y no se lo he dorado mucho porque ella lo va a dorar más así me dijo entonces así va a quedar ustedes pueden darle media hora más para que dore bien bueno amigos ya les hice el pollito les presenté este pollo delicioso pollo ahora quiero saludar a una linda persona hagan a anita galarza ella pues me pidió que la saludara y yo con gusto anita estoy saludando por el 25 de diciembre que vas a cumplir años muchísimas bendiciones anita yo quiero decirte que te felicito por tus años de vida espero que cumpla muchos años es mi deseo de que tú pues sean largos tus años que dios te de dios te bendiga por tu cumpleaños y espero pues que disfrutes de ese día un abrazo y un beso quiero saludar a un caballero a noe tomes ahí muchas bendiciones para ti noe y a tu esposa tu familia muchas bendiciones les ha gustado mi canal espero que se suscriban el que no está suscrito suscríbase que me lo compartan con unas redes sociales que me le den like y me pueden también seguir en instagram ahí estoy también y hasta el próximo vídeo si así dios lo permitiera bendiciones a todos y dios me los bendiga un beso un abrazo para todos y